La comunicación entre las aldeas Espitea Real, Nueva Santa Rosa y Estanzuela, Santa María, Iscuatán, Santa Rosa se mejora con la pavimentación de la carretera que las une. Los trabajos del proyecto fueron supervisados por el presidente Jimmy Morales y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Aprovecho para felicitar a toda nuestra gente que ahora tendrá una mejor posibilidad de seguirse conduciendo por este lugar. Me decía una señora, mire hace tiempo que nosotros pedíamos la carretera porque era un caminito. Pues ahora ya hay una carretera asfaltada con concreto hidráulico, hay que cuidarla. Es un tramo totalmente nuevo, antes había aquí terracería y piedras, hoy hay una carretera con todas las condiciones, completamente nueva, con sus cunetas nuevas, señalizada. Tiempo de ejecución fueron 16 meses, señor presidente, y la inversión fue de 24.6 millones de quetzales. Básicamente es el segundo tramo que usted viene ya a recibir aquí en Santa Rosa. La carretera, que antes era de terracería y piedra, según Benito, coadyuvará con el transporte y comercialización de los productos agrícolas de la región, como maíz, frijol, café, hortalizas y caña de azúcar. También existe producción artesanal de tejidos de algodón, muebles de madera, cuero, teja y ladrillo. El proyecto estuvo a cargo de la consultoría y constructora Cairos, con supervisión de la Dirección General de Caminos Dependencia del CIF, además de la subbase y base. El camino quedó con una carpeta asfáltica de 7 centímetros, cunetas, sistema de drenaje y señalización según la cartera. Además de la verificación de la infraestructura vial, Morales visitó la Escuela Oficial de Párvulos Cantón La Pedrera, en Estanzuela. En el establecimiento, el mandatario compartió con 94 niños y niñas, a quienes instó a no interrumpir su formación. Para Deseate me informó Noe Pérez.